El Gobierno Municipal llevará al pleno ordinario del mes de agosto que se celebra este martes el expediente relativo al inicio de la contratación de los servicios técnicos deportivos en las instalaciones y actividades municipales. Así lo han anunciado la primera teniente de alcalde Ana González y el delegado municipal de deportes José Alberto Cruz. Durante la sesión plenaria se abordará la aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de cara a la licitación de este servicio que contará con un presupuesto anual superior a los 3 millones de euros. En algo tan importante y con tanta repercusión como es el deporte en nuestra ciudad en la que, bueno, yo creo que pocos deportes nos faltan con toda la actividad deportiva que se desarrolla en Chiclana y que es, bueno, pues que este Gobierno apuesta porque siga avanzando y por unos servicios deportivos cada vez con más garantías y con más profusión. En este caso de lo que se trata es de la aprobación, como digo, de los pliegos técnicos y administrativos para el inicio de una licitación que en este caso corresponde a cuatro años como máximo, el periodo inicial es de dos años, prorrogable uno más uno hasta un máximo de cuatro y con un importe de más de tres millones de euros y esto me gustaría remarcarlo porque estamos hablando de que la anterior licitación hace cuatro años fue de un millón cuatrocientos, pues estamos hablando de más del doble y ahora después explicará José Alberto en lo que, de qué trata, digamos, el objeto del pliego. La primera teniente de alcalde ha incidido en que tras quedar desierta la anterior licitación el pasado mes de mayo, desde el Gobierno Municipal han puesto especial énfasis en aprobar los pliegos en el menor tiempo posible, atendiendo todas las necesidades, todo ello con el objetivo de garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía. Por su parte, José Alberto Cruz ha destacado que Chiclana no para de crecer deportivamente hablando y es importante apoyarse en un pliego bien trabajado y que aumenta no sólo el número de tareas a acometer, sino también la calidad de los servicios que deben seguir prestando. Tenemos más instalaciones deportivas que nunca, tenemos más pruebas deportivas que nunca y es cierto, lo que decía mi compañera Ana, que intentamos siempre apoyar a todas las disciplinas deportivas y es que en Chiclana se practica todo, se practica todo y si queda algo por inventar, se inventará seguramente en Chiclana porque realmente es fantástico ver cómo todas las edades comparten escenario en nuestro municipio para que en cualquier deporte podamos mejorar nuestra salud, podamos mejorar nuestra convivencia y podamos por supuesto mejorar nuestro futuro, porque hablar del presente del deporte es hablar del futuro en salud y este pliego viene a reforzar ese trabajo que desde el ayuntamiento y desde la delegación de deportes en sintonía con todas las delegaciones, porque hay que decir que es un trabajo muy arduo el que se hace desde el ayuntamiento de Chiclana para que todos los deportes salgan adelante. Este pliego, 3 millones de euros anuales, el doble, más del doble de lo que suponía, ¿por qué? Por muchos motivos, uno de ellos el que he comentado, el otro es porque afortunadamente desde el gobierno de España se ha puesto en marcha esas mejoras en el salario mínimo que deben tener el personal que trabaja en nuestro país, por tanto este pliego debía de adecuarse a esas mejoras salariales, también de las tablas salariales que se actualizaban, ¿no? Y eso permite que el personal que trabaja al que queremos agradecer en nombre del alcalde que la buena labor que hacen y que gracias a ese buen trabajo, ese buen hacer que hacen a diario en todas las actividades deportivas que se le encomiendan, pues permite que la ciudad luzca por eso y cumpliendo también con la ley, pues el personal debe subrogarse aunque lo gane una empresa u otra, el personal seguirá siendo el que tenemos, con lo cual eso siempre va a garantizarnos muchas ventajas, como por ejemplo, pues un personal que ya viene con una trayectoria, que ya viene con una experiencia y eso es un grado de valor muy importante. Pero, ¿qué supone también este incremento económico? Pues supone mejoras interesantes, como por ejemplo aquellas herramientas que no solo de personal, sino herramientas que debe aportar la empresa judicataria que salga de esta licitación, como los nuevos vehículos, ya que los nuevos vehículos que deben aportar deberán tener incluso un GPS para ser en todo momento localizado, ser un vehículo municipal y poder trazar realmente esa tarea que hacen los vehículos municipales que prestan servicios deportivos. También tendrán que estar adaptados a la zona de bajas emisiones, como digo, pues como decía anteriormente, pues desde deporte no solo se trabaja como una isla desierta, sino más bien en sintonía, en una red con todo el ayuntamiento y este ayuntamiento está apostando por esa zona de bajas emisiones, por tanto los vehículos que deben aportar en este pliego, pues también deben estar adaptados. Pero, ¿qué se hace con este pliego? Pues se hacen muchas cosas. Ese apoyo a las actividades deportivas que vemos cada vez que las desarrollamos y vemos a tantas personas de la delegación de deporte trabajando en las actividades, en apoyo con la empresa judicataria para que todo salga bien, porque la realidad es que para que las cosas salgan bien debe haber un equipo que trabaja mucho tiempo antes de cada evento, no solo lo que se ve, sino todo ese trabajo previo. Pues ese apoyo logístico se hace por la empresa judicataria. También las consejerías que, como sabéis, pues tenemos más de 28 instalaciones deportivas en nuestra ciudad. Somos una de las ciudades que concentran un mayor número de instalaciones en nuestra provincia con nuestras características como ciudad y eso también lo prestan. También esa atención al público para determinadas informaciones. Pero lo más importante, y creo que esto es el pilar de cualquier ayuntamiento que dedica esta cuantía económica al deporte, son los programas de promoción deportiva, son los programas de deporte en edad escolar. Creo que son programas fundamentales porque estamos curando el futuro de esta población que no para de crecer, una ciudad que no para de crecer en población y ahora tenemos que cuidar a los niños y a las niñas. ¿Para qué? No solo para la salud, que mencionaba, sino también para que sepan que por encima de los números de competiciones y estadísticas están el deporte en valores y el poder crecer en equipo. Saber lo que significa jugar con buenos valores y jugar siempre cuidando al compañero o a la compañera en todos los deportes. Por eso creo que ese papel que cumplimos desde el ayuntamiento para que hagan deporte desde muy pequeñitos, pero lo hagan bien, lo hagan en valores y lo hagan conociéndose a sí mismo y conociendo su salud, creo que es lo que fundamenta tener un pliego de estas características. Por otro lado, hay que destacar que la empresa adjudicataria también deberá aportar una serie de mejoras en cuanto a infraestructuras y material. Deberá aportar nuevos vehículos con GPS para estar siempre localizados y respetuosos con el medio ambiente, adaptándose a la zona de bajas emisiones. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles alcanzaron los 44 millones el pasado mes de julio, lo que supone un aumento del 2,2% respecto al mismo mes de 2023. En el último año los precios en este tipo de alojamientos han crecido más de un 7% registrándose la mayor subida en la Comunidad de Madrid. Los datos dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística muestran cómo los hoteles españoles facturaron el pasado mes de julio 140,5 euros de media por habitación ocupada, un 8% más que el mismo mes del año anterior. En julio las pernoctaciones en establecimientos hoteleros por parte de residentes en España bajaron un 3,4%, mientras que las de no residentes crecieron un 5,2. Durante los siete primeros meses de 2024 las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España permanecieron invariables, mientras que las de no residentes crecieron un 9,8%. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en julio. Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron las Islas Baleares, Cataluña y Canarias. No es la primera vez que el Museo de Chiclana, que posee entre sus fondos una serie de dibujos atribuidos a Federico García Lorca, dedica una muestra al poeta granadino. Y se ha hecho por lo general intentando que las distintas muestras coincidieran con la fecha de su nacimiento. En esta ocasión se ha optado por la fecha de su asesinato, que si bien pretendió silenciar su voz, más bien consiguió todo lo contrario al elevar al poeta a la categoría de mito, tal como afirma la delegada de Cultura Susana Rivas. A iniciativa de unos ciudadanos, el Museo de Chiclana ha tenido a bien acoger dentro del programa La Pieza Invitada los originales del ABC, donde por primera vez, en español y para el gran público, aparecieron reunidos 11 sonetos de amor conocidos como Sonetos del Amor Oscuro. Y es que en 1984 la familia de Lorca, que celosamente custodiaba los originales de estos 11 sonetos, que se dieron durante mucho tiempo por perdidos, permitió al diario ABC fotografiar, para su posterior publicación en dicho medio, los originales autógrafos del poeta granadino. De ellos se sabía algo, y poco a poco se fue sabiendo más. Poetas contemporáneos de Federico García Lorca, aunque no necesariamente coetáneos suyos, recordaron, pasado el tiempo, que el poeta les había recitado, incluso de memoria, unos sonetos que tenía pensado publicar llegado su momento. Tanto Alexandre como Neruda recordaban su especial belleza y su trágica hondura, llegando a afirmar algunos, de los que gozaron de la confianza del poeta y del conocimiento consecuente de estos poemas, que bastaría el solo mérito de estos sonetos para que Lorca figurase letras mayúsculas en la historia de nuestras letras. En algunas revistas aparecieron publicados algunos poemas sueltos, también añadidos a modo de apéndice a otros poemarios suyos editados o reeditados, luego no se les perdió del todo la pista. Pero no fue hasta el año 1981 cuando los 11 poemas aparecieron reunidos por primera vez en edición pública, pero en francés. Esto indignó a muchos estudiosos lorquianos. Dos años después, y en su misma Granada, sin mención alguna de editor o imprenta, los 11 sonetos vieron tímidamente la luz en una edición muy limitada que fue a parar, ejemplar a ejemplar, directamente a buzones de correo. La familia posiblemente dio por bien llegado el momento. Sea como sea, y con la bendición de un diario conservador como muestra de cuánto habían cambiado los tiempos, a los 10 años de la muerte del dictador, los sonetos del amor oscuro llegaron en su lengua original al gran público el 24 de marzo de 1985. Y coincidiendo con el 50 aniversario del asesinato de García Lorca, el mismo diario ABC lo volvió a publicar de manera cuidada y con ilustraciones de José Caballero, Grau Santos o Dalí. Era el 17 de agosto de 1986. Amancio Prada les puso música y los cantó en ese cincuentenario por los teatros de nuestra geografía. Susana Rivas ha agradecido la cesión temporal al museo de estos ejemplares originales de ambas ediciones en ABC a los propietarios de los mismos, Marina Alonso Hernández y Jesús Jiménez. Además, uno de los dibujos atribuidos a Lorca presentes en el museo completan esta muestra. Para anunciar los actos que se van a desarrollar con motivo del día de nuestra patrona y en este caso estamos hablando que después del verano que llevamos de multitud de actividades, ayer fue una multitudinaria fiesta del chicharrón en la que colaboramos todas las delegaciones del ayuntamiento, no quiero nombrar para que no se me olvide ninguna, y por otro lado pues también empresarios, hosteleros, comerciantes, asociaciones de todo tipo. Bueno, pues la verdad es que siempre en colaboración, como digo, entre el ayuntamiento y la ciudadanía en general pues estamos desarrollando la verdad un verano magnífico y lleno de actividades. Y en este caso, bueno, pues toca remarcar a nuestra patrona y para ello, bueno, pues Lolo va a desarrollar los actos que desde la hermandad han programado y el delegado de fiesta enumerará las de todos y todas, ¿vale? Bueno, buenos días a todos por asistir. Bueno, yo hablaré pues efectivamente como ha dicho Ana, de la parte digamos de cultos, ¿vale? Y luego Fede pues hablará en general de la parte festiva que nos toca a todos, ¿no? Bueno, en cuanto a nosotros empezamos hoy ya con la presentación del cartel, digamos, anunciador de la fiesta, de los cultos, ¿vale? De la parte de cultos y pues que está a cargo de Antonio Peralta, que es hermano mayor de nuestra hermandad de la Soledad, ¿vale? Como hermandades que somos y bueno, ya tendréis la oportunidad de verlo, dará también su pregoncillo. Y Antonio, bueno, si lo conocéis pues sabéis que es una persona extraordinaria y os va a gustar. Eso empezamos hoy en Santelmo a las ocho y media y a partir de la semana que viene pues tenemos ya los cultos con la novena que empezamos el día 30, el 30 al 7 con el cierre, el 8 de la fiesta y de la procesión, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es como toca la tradición y las costumbres pues en cuanto a los cultos. Los cultos irán a cargo de los padres agustinos y todos los días pues las ofrendas y la participación activa de cada día es de algún grupo, ¿no? Pues algún grupo, de parroquia, de en fin, todos los años pues vamos cambiando y participa todo el mundo. Además, participación demandada que tenemos, ¿no? Después en el día de la procesión, que es el día 8, pues bueno, tenemos antes el día 7, que ahora hablará Federico y el día 8 pues tenemos la, día 7, la ofrenda del mosto y del año y el día 8 ya fuerte pues empezamos con el Rosario de la Aurora, que bueno, el que no haya, yo todos los años lo insisto, el que no haya tenido la oportunidad de asistir, que vaya, que vaya porque es un acto muy concentrado, muy sentido, muy puro y la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo que vaya porque y cada año podemos comprobar que va a más, ¿no? Después tenemos la salida procesional, por la tarde, bueno, antes tendremos, perdón, la función principal, que es la, digamos, la misa ya importante del día de la patrona y por la tarde, después tendremos la ofrenda floral que organiza la Peña de Costaleros Nazarena, ofrenda también que todos los años pues se desborda y va en aumento y por la tarde pues tendremos la salida profesional que bueno, este año pues así como un poco como como novedad pues tenemos, saldremos con una corona que ya la regaló el ayuntamiento cuando se nombró patrona, que se ha restaurado, es una corona antigua y también una peana que también la hemos restaurado, que también pues la fecha no soy capaz de decirla pero tiene siglos, ¿vale? Una peana de la Virgen pues sabemos que la Virgen pues data del año 1500 por ahí, entonces pues ya ha pasado tiempo para usarla, ¿no? Y nada más, desde luego y siempre agradecer al ayuntamiento, a la delegación de fiesta en este caso que es con la que más tenemos nosotros ese trato mutuo y directo y exquisito, o sea que todo son palabras de agradecimiento, ¿no? Y evidentemente, bueno, al ayuntamiento en general porque no solamente le toca fiestas, fiestas, obras, juventud, deporte, o sea, yo creo que prácticamente tocamos todas las delegaciones y bueno, y desde luego pues animar y a la participación a todo el mundo y bueno, que participemos que para eso son las fiestas del pueblo y para eso estamos. En septiembre yo creo que llega aquí sobre todo a Chiclana con un olor estupendo a mosto y con nuestra patrona y creo que además es un motivo de alegría, ¿no? Porque tenemos que sentirnos orgullosos de la Virgen de los Remedios, esa Virgen que viene tanta gente a ver a la Iglesia de Santelmo y que con orgullo los chiclaneros y chiclaneras podemos y tenemos que decir que es nuestra patrona. Y para ello Chiclana se está preparando, como decía mi compañera Ana, con la implicación de todas y cada una de las delegaciones de este ayuntamiento al igual que hace para el resto de fiestas, ¿no? Este año y por enumerar un poco las actividades y los motivos que se están haciendo de cara a la fiesta de la patrona, resaltar la cata de vino, la cata de espectáculo de vino que se está también preparando y que en este caso organiza la delegación de fomento con un formato además este año para que vaya todo mucho más organizado con una compra de entradas y que todo el que pueda adquirir esas entradas, que además creo que es en un precio muy económico, pues pueda acceder a la cata de espectáculo. Después, eso será el día 6, el día 7, digamos, además en el cartel este año pone 7 y 8 de septiembre porque el día 7 empezaremos con la pizza de la uva, con el ofrecimiento de esa uva a nuestra señora de los remedios, a nuestra patrona y bueno, digamos que es un día festivo previo al gran día de la patrona, ¿no? al 8 de septiembre. Este año además vamos a contar con la actuación de Javi Sánchez al baile con Catio Cañas que estará haciendo su espectáculo en honor a la patrona y contaremos además, como ya venimos haciendo desde el año pasado, con un escenario renovado para no repetir año tras año. El año pasado creó impacto el escenario que hubo, la decoración de la puesta en escena, que creemos que todo es poco lo que se merece la patrona y este año va a volver a haber cambios en ese escenario. Además, vamos a estrenar iluminación extraordinaria en toda la calle de la plaza con unos motivos que creemos que van a hacer también honor a lo que se merece la patrona y por supuesto vamos a contar con los arcos en la calle de Padre Caro y Joaquín Santos. Además de esto, bueno, estamos expectantes a ese día 8 donde se hace esa ofrenda floral y donde sobre todo resalta la ofrenda floral de por la mañana y la salida procesional que, bueno, se viene demostrando cada año pero yo creo que en los últimos años más, ¿no? cómo se vuelca el pueblo de Chiclana y de ciudades vecinas a llenar las calles de la ciudad para disfrutar de esa jornada donde nuestra patrona luce sus mejores alas para su gente y por sus calles. Así que nada, animar a todo el pueblo de Chiclana y a las ciudades vecinas a que vengan durante estos días a disfrutar de la festividad de nuestra patrona, de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios. El centro de Chiclana acogerá el próximo viernes 30 de agosto a partir de las 20-30 horas la noche de las chirigotas callejeras, donde el público asistente podrá disfrutar de las actuaciones de una docena de agrupaciones en localizaciones como las calles La Vega, La Plaza y La Fuente, así como en la Plaza de las Bodegas y en la Puerta del Ayuntamiento. Así lo han anunciado los delegados municipales de Fiestas y Fomento Económico, Fede Díaz y Manuela Pérez, así como el representante de la Peña Carnavalesca, Perico Alcántara, Manuel Rodríguez. Durante la tarde-noche del próximo viernes, actuarán agrupaciones como Los Bacardí, A morir que son dos días, Los Lisántropos, Haz poca, las marimorenas, Los Yoqueje, las niñas del mentidero, Ojuquecuadro, Seu de Chirigota tus muertos, Los Periñacas, Los Golden Bowlers, Las Casi Guapas y Los Suramish. En este caso, en este año, participarán más agrupaciones que años anteriores. Contamos con 12 agrupaciones, entre las que se combinan locales y de Cádiz. Son agrupaciones callejeras, de las cuales este año tenemos una máxima afluencia de mujeres. Conseguimos que vengan cinco agrupaciones de mujeres y siete de hombres. Es una buena noticia, porque conseguimos esa paridad tan importante. Como objetivo de este evento y esta actividad, pues el apoyo a las agrupaciones locales y del carnaval, tan importante para nuestra cultura y nuestro municipio. El apoyo al comercio y a la actulería, ya que sí dinamiza el centro de la ciudad, tanto en el sector del comercio como en el local, y no solamente en las calles más céntricas, como suelen ser la calle La Vega y la calle de la Plaza, sino que nos extendemos un poquito más hacia los alrededores. Reforzamos la marca destino chiclana y, como digo, pues dinamizamos el centro de la ciudad. Este año se amplían el punto de ubicaciones. Habrá ubicaciones de chirigotas en la Plaza de las Bodegas, en la Alameda y la calle de la Plaza, que en años anteriores no ha habido estas ubicaciones. Como digo, estaremos al lado de la Dos Picos Velocimontadito, en la Plaza de las Bodegas, en el anfiteatro de la Alameda del Río, junto al bar Quilla, en la Plaza de la Vega, en la frente a la biblioteca, junto al Palenque, cerca de la Española, en la Flamenca, en el Alejo, así como en otras ubicaciones como puede ser el ayuntamiento. Así que nada, animar a todos los ciudadanos de Chiclana, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañen en esta noche, para finalizar este magnífico verano que estamos teniendo. Igualmente, tendremos esa última actuación en la Plaza de Andalucía, en la que finalizamos el evento de música al fresquito. Un éxito total, ayer lo pudimos comprobar con la fiesta del Chicharrón, que estuvo el centro a rebosar. Todos los bares llenos, la Plaza de las Bodegas llena, la Plaza de Andalucía llena. Así que nada, agradecer a todos aquellos asistentes, y animar a que vengan el próximo viernes a acompañarnos. Muchísimas gracias. Fede Díaz ha agradecido a la Peña Pereco Alcántara, por el trabajo que viene realizando durante tantos años en la ciudad. Porque, bueno, son una peña carnavalesca señera y de ejemplo en nuestra ciudad, por todo lo que vienen realizando durante tantos años y por lo que siguen realizando. Porque además no es el único evento que van a hacer este verano, la Noche de los Capachas, que precisamente es hoy, se celebra hoy. También se ha convertido en un evento señero y de relevancia cada verano en nuestro municipio. Al final se trata de que el carnaval, para todos los que nos gusta el carnaval, que somos muchos y cada vez más, cada vez hay más gente joven que les gusta esta fiesta, se pueda vivir durante los 12 meses del año. Las 24 horas, quería decir, durante los 12 meses del año. Bueno, como digo, hay actividades, hay muchas actividades en el municipio, como decía antes mi compañera Manuela, no solo durante el verano, sino durante todo el año. Y el carnaval no puede dejar de aparecer en distintos meses del año en eventos que organizamos. Por nuestra parte vamos a estar siempre de la mano de las peñas y vamos a estar de la mano de todos los colectivos que forman parte de cada una de las fiestas que hacemos. Así que nada, agradecer una vez más, en este caso también, a la delegación de Fomento, que es la que coordina toda esta fiesta, y pedir a la gente que un año más se vuelque en las calles de Chiclana, disfrutando del carnaval, del carnaval de las casapuertas, como yo le digo, de las chirigotas ilegales, como también me gusta decirles, que en muchas ocasiones se disfruta y son incluso mejores que algunas, o que muchas de las que van después a concursar y que salen en la tele. Así que nada, a tirarse a la calle el próximo viernes 30 de agosto y a disfrutar de la noche de las chirigotas callejeras. Muchas gracias. Finalmente, Manuel Rodríguez ha resaltado que desde la Peña Perico Alcántara se han puesto en contacto con las distintas agrupaciones y serán 12 las que participen, seis de ellas de Cádiz y las otras seis de Chiclana. Y nuestro papel se limita a organizar un poco, a contactar con las agrupaciones. Ya hemos dicho que vienen en número de 12 y que vienen seis de Cádiz y seis de aquí de la localidad, de Chiclana. Es decir, que son chirigotas de bastante calidad, tanto las de Cádiz, que algunos nombres suenan mucho más que otros, como eso, Mancero, la de Luque Lele o las Matashari, en fin. Son grupos, incluso Vera Luque, que era un autor de chirigotas de concurso, el año pasado sacó una callejera, o ilegal, como le queramos llamar, y viene también aquí a Chiclana. Es decir, que es verdad que se amplía, porque se amplía el número de agrupaciones, pues se amplía también el número de puntos donde se van a actuar. Aunque después, esto es una cosa orientativa, porque ellos donde encuentren un punto, donde se encuentren a gusto, pues ahí van a echar el resto. Nosotros les ponemos a disposición de las de Cádiz para que puedan disfrutar y después no tengan que coger coches, les ponemos un autobús, con la colaboración también de la empresa Belizón y Rodríguez. Después, en la Peña les preparamos un pequeño refrigerio con algunas botellas de vino, con un poquito de chicharrones del pueblo, longanizas, butifaras, esas cosas típicas de aquí, que ellos agradecen después, porque la verdad es que esta noche entrar en los bares cuesta un montón. Y la verdad es que este año, que nosotros no pensábamos intervenir en este evento, nos llamaban las de Cádiz, y dijeron, ¿qué pasa este año? ¿No viene? Hasta que por fin hemos conseguido hacerlo este año otra vez. Y que vienen encantados, y los de Chiclana también se disfrutan. Y la gente de fuera comprueban de qué forma actúa el Carnaval de la calle, que es el que nos interesa que la gente participe y agradezca. El representante de la Peña ha animado a la ciudadanía a disfrutar del Carnaval de la calle. Varios de nuestros artistas favoritos han decidido poner un poco de ritmo al viernes con el estreno de nuevos temas para todos sus fans. El mundo del pop amanece con estrenos musicales de Sabrina Carpenter y Dani Fernández, y el del reggaetón, The Fate con Maisac y Mike Towers con Peso Pluma. Me has invitado a bailar es el nombre de la canción de Dani Fernández, la tercera de su nuevo disco. En ella habla del inicio de una relación amorosa, ese momento en el que las dos personas se dejan llevar por la emoción de hacer cosas por primera vez juntos, y así el artista nos ha vuelto a ofrecer un tema pop rock para cantar a pleno pulmón en sus conciertos. Cruzando el charco, Sabrina Carpenter estrena no solo su canción Taste, sino también su nuevo disco, Short and Sweet. El álbum contiene 12 canciones que reflexionan sobre las relaciones y el amor, jugando constantemente con los dobles sentidos y la ironía. Taste promete convertirse en el próximo hit del artista con una gran letra y un pegadizo estribillo. Mike Towers y Peso Pluma sacan Set de Nota con un ritmo que nos hará bailar sin descanso los próximos meses, y Fate se une a Maisac estrenando Se me Olvida, una canción que habla de no ser capaz de superar un antiguo amor, un tema de llorar, pero bailando en la discoteca. La cartelera de este fin de semana llega cargada de misterio, terror, drama y comedia. El cineasta Fernando Trueba vuelve a la gran pantalla con su nueva película Isla perdida, protagonizada por Matt Dillon y Aida Foltz, en el que prueba con el género del thriller para abordar el oscuro pasado de un chef en una isla de Grecia. T-West cierra con Maxine la trilogía protagonizada por Mia Goz, que repite en su papel como Maxine Mix. La película sigue a Maxine, la única superviviente de los actos violentos vistos en X, buscando la fama y el éxito, en la década de 1980 en Los Ángeles. El popular escritor Gilles Le Gardinier debuta en la dirección cinematográfica con El Mayordomo Inglés, la adaptación de su propio best-seller que está protagonizado por el dos veces nominado al Oscar John Malkovic. La película presenta a Andrew Blake, que cansado de un mundo en el que ya no encuentra su lugar, decide dejar la dirección de su pequeño negocio para trabajar como mayordomo en Francia, el país donde conoció a su esposa. Hasta parece británico. Soy británico. Esto no va a ser fácil. Pues ya hemos llegado, familia. La comedia española de este viernes es Odio el verano, en la que tres parejas se ven obligadas a compartir la casa que alquilaron para pasar sus vacaciones, porque ninguno está dispuesto a renunciar a ella y tampoco hay muchas alternativas. A la gran pantalla llega también Parpadea dos veces, una comedia negra y de suspense psicológico dirigida por Zoe Kravitz en su debut como directora. El magnate de la tecnología Slater King invita a una camarera a su isla privada, pero las cosas empezarán a ir mal y la joven tendrá que descubrir qué ocurre realmente para salir con vida. Alco raro. ¿Dónde estás, Jess? ¿Quién es? ¿Quién es? Si te ha gustado. ¿Quién es? No te ha gustado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias por ver el video.